Déjame estar en tu sombra Donde a veces pretendes quedar a solas Con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar Déjame estar en tus noches Y el recuerdo más bello tendrás con otro Has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible Como la hiedra trepando a tus horas soñando Llegaré Ausente Has de nombrarme Y en cada momento apagarme La sed Y en cada momento apagarme Déjame estar en tus cosas Como un duende sediento de amor Buscando Lo que pensamos Aquello que tanto añoramos Los dos Déjame estar en tus ojos Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedas volcar Creyendo Creyendo Que retornamos Y solo la ausencia logramos Llorar Déjame, ay, déjame Abrazarme Abrazarme A tu boca Imposible Como la hiedra trepando a tus horas soñando Llegaré Abrazarme 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 Soy un atrevido, debo admitirlo, me atreví a hacer una versión diferente, porque esta es una bellísima samba de mi querido e inolvidable Oscar Valles, un autorazo de aquellos. Elegí esa obra, Déjame estar, porque me parecía, en la forma que tiene Valles de decir y esa música maravillosa, le busqué una manera diferente de hacerla a la obra. Me cautivó mucho Déjame estar. Espero que el público es el que definitivamente dice, tiene la palabra final, si le gusta o no la obra. La obra es maravillosa, quiero decir mi interpretación. Gracias por ver el video.